En pasadas horas, en la localidad de Bermejo, murió un hombre de 78 años, el cual tenía algunos síntomas característicos del coronavirus. Este paciente con muchas patologías, con muchas patologías, se ha tomado la muestra para que está pendiente el resultado. Pero no vamos a esperar que salga el resultado, sino vamos a actuar de manera responsable. Se ha pedido que ese paciente, obviamente, se tomen todas las medidas de bioseguridad. De igual forma, sobre el camión que llegó el pasado sábado de la localidad de San Julián, donde su chofer tenía síntomas de coronavirus, es que hoy recién se tomará la muestra y se mandará a Inlaza de la Paz. El puesto de Santana inmediatamente ha sido desplazado a San Jacinto, donde ha ido una brigada médica a valorar su estado de salud. Y obviamente se va a sacar ahora la muestra para mandarla a Inlaza o al Cenetrop y vamos a tener el resultado. El paciente está aislado para evitar que si fuera positivo el contagio al resto de la población y de la gente.